Hola a todas, todes y todos. Hoy vamos a estar haciendo una nueva lectura sobre nuestra cuadernilla, una perspectiva abolicionista sobre la prostitución y la trata. Vamos a estar leyendo sobre el abolicionismo como perspectiva de derechos humanos. Los principios éticos y políticos del feminismo y el abolicionismo como teoría de los derechos humanos son violados sistemáticamente a través de la prostitución, en la explotación sexual reproductiva o en la industria de la pornografía. En el neoliberalismo actual hay una apropación por parte del proxenetismo nacional e internacional de conceptos como el de la libertad, la autonomía, libre elección, trabajo, entre otros, que están siendo deliberadamente tergiversados para justificar el sistema prostituyente. Así, por ejemplo, el significado de viejos lemas feministas como mi cuerpo es mío son baseados de su contenido ético y político. Para la feminista significa que los cuerpos y las subjetividades son inseparables y no pueden ser fraccionadas como mercancía que tienen un precio de mercado, ni controlados por varones, estados, iglesias y otras instituciones. Ni los cuerpos ni sus orificios son vasijas para el desagote de las supuestas necesidades masculinas o para el uso como vientres de alquilar, ni objetos pornográficos para la expansión de la sexualidad prostibularia. El feminismo no considera que pueda fraccionarse el cuerpo en pedazos, como por ejemplo el útero, para ser ofrecidos en el mercado por un precio que pueden pagar el que más dinero tiene o el que más poder tiene. Vamos a analizar la situación concreta de las mujeres en esta etapa del patriarcado, capitalista neoliberal y la explotación de los cuerpos y de las vidas. En Argentina las mujeres ganan un 30% menos que los varones, son el 70% en trabajo no registrado y realizan el 75% del trabajo doméstico. Las cifras de las Naciones Unidas señalan que las mujeres realizan las dos terceras partes de la jornada mundial del trabajo, reciben el 10% de las renumeraciones mundiales y son propietarias del 1 o 2% de la propiedad mundial, siendo el 80% de las personas más pobres del mundo y las analfabetas entre los analfabetos. Todos los años más de 4 millones de niños, mujeres y niñas son incorporados a la prostitución, siendo muchos los traslados de un país a otro, por ejemplo, para el turismo sexual y la lista es lamentablemente mucho más extensa. Las críticas abolicionistas se centran en el sistema prostituyente, en el sistema de moralidad masculina y nunca percibe a las mujeres trans travestes prostituidas. Considera que las personas en situación de prostitución y de trata han sido sistemáticamente privadas de sus derechos humanos, el derecho a la libertad, a una vida libre de violencia, a la autonomía, a la integridad sexual, a la igualdad formal y sustantiva, a tener un proyecto de vida y a disponer de los recursos económicos, sociales y culturales necesarios. Considera a su vez que cada persona es un fin en sí mismo y no un medio para la satisfacción de fines o deseos ajenos. No habrá igualdad laboral ni libertad de decidir soberanamente sobre los cuerpos mientras exista la pornografía, sistema prostituyente y la explotación sexual reproductiva.